¿Por qué no tienen que salir? Sí, 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 totalmente. O sea, acá no dejan las marcas que se pierdan. No, pero por lo menos, yo te digo, estorbar de... Mira, yo te digo una cosa, Ochoa, yo sé que los ames como tú están muy contentos. No, 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 no. Ochoa ha salvado mil veces a la selección. Pero acá... Hoy está perdiendo el partido por el grupo de Ochoa. No, tampoco hay que esconderlo con un... O sea, no tapemos, no tapemos con un árbol en el bosque. Ochoa es un gran portero, ha tenido muy buenos mundiales, generalmente es figura con la selección. Hoy los dos goles es cómplice. Sí, 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 totalmente de acuerdo. No hay ni duda. Tampoco es como para... Ahora incendio... No, 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 hoy se ha equivocado. Así como mil veces ha acertado, hoy se ha equivocado. Se ha equivocado, o sea, aquí ni le busquemos. Sí, llega solo, tal. Lo que tú me digas, el doctor lo explicó. La pelota pasa 17 metros por el área, por 25 metros en el aire. Aparte hace una comba muy alta, ¿no? Te remata a dos metros y medio de la línea de gol, Saguito, dos metros y medio de la línea de gol, y con el pie. Pero sí había argumentos para precisamente tratar de competir. Si la pregunta es, ¿a qué aspira esta selección? Hoy, a nada. O sea, a calificar llorando al Mundial, a tratar de ganar el partido como sea el que viene y los próximos. Como está hoy, no creo que le... A Panamá sí le creo que le puede ganar, a pesar de que México hace todo lo posible para no ganar partidos. Lo mismo deseamos contra Costa Rica. Sí, pero yo creo que a Panamá le puede ganar, más allá de que Panamá viene mejor que Costa Rica. Es más que Costa Rica. Yo creo que ante la necesidad, la urgencia, lo que se dice, lo que podría pasar con Martino, todo eso, creo que podrían ganar. No tengo el argumento suficiente para decirte cómo lo van a hacer. Creo que es como caiga. O sea, las formas ya pasan un segundo término. No, es que hoy no le puedes pedir forma, ni para marzo le puedes pedir forma. A este equipo solamente le puedes pedir forma con este técnico o con el que tú me digas, si calificas al Mundial, las tres semanas previas al Mundial, que los tengan los futbolistas y que ahí, en ese momento, como vengan los jugadores, en el nivel que estén, pues que entrenen y que a partir de ahí la idea se vaya permeando de cómo se va a jugar. Hoy México está para tratar de neocalificar al Mundial y en el Mundial hoy, así como está hoy a 10 meses, está para que lo echen en primera ronda. Después sabemos que siempre sale el orgullo, hay un partido bueno, pero en realidad México lo que sucede es que desde hace 20, 30 años hay muy poca competencia por puestos titulares y entonces por eso hay futbolistas que a pesar de que no están en su mejor momento, que tienen mucha jerarquía, no se les puede tocar porque entonces dicen ¿y a quién meto? No, pues ya, si vamos a jugar igual de mal, pues mete al que sea. No, pero se me van a grillar el vestidor. Bueno, entonces hay que llevarlos al Mundial, pero no pueden ser 20 dólares. No, pues se van a enojar. O sea, Guardado, Herrera, hasta el mismo Ochoa que ha tenido buenas actuaciones ya también está para que le puedan competir, que alguien le compita. Moreno. Este tipo de futbolistas han tenido una muy buena trayectoria en selección, tienen muchos partidos, pero hoy en día no están para jugar la mayoría. Ochoa es el único que puede jugar hoy, los demás no, de titular no. El mismo Tecatito, se habla mucho, se habla mucho, está por abajo. Y ayer en la transmisión, porque hoy muchas personas se manifestaron hablando. Se están colgando de tus declaraciones, Zaguito. Sí, exactamente, pero bueno, todo bien, no pasa nada. Que se cuelga de Zaguito, ¿cuál es el problema? Es correcto. Pero se están colgando colegas de Zaguito. Uno personalmente criticó ese ritmo cancino, hasta bromeé en la transmisión, así hasta yo puedo seguir jugando, como H. Herrera, con todo respeto. O sea, hay que saber lo que se está jugando. No puede un futbolista, y muchas veces yo creo que uno debe ser autocrítico. Y a nosotros también nos tocó muchísimas críticas fuertes, duras, señalamientos, evallas por parte, digamos, abucheos por parte de los aficionados. Y nos tuvimos que comer y aguantar. Pero hoy parece que esta generación es muy sensible. No se les puede señalar porque luego se molestan. Inclusive el mismo Herrera, creo que de manera equivocada, dijo que la gente no los apoyaba. ¿Cómo van a apoyar? Porque eso se transmite, eso se permea de la cancha hacia la tribuna. Como bien mencionaste, a veces futbolísticamente no te alcanza, no somos ninguna potencia, que quede bien claro. Pero muchas veces con actitud, con garra, con dinamismo, con entrega, con determinación, eso va contagiando y te da un poco más. Hablas de la sensibilidad. Salieron muy molestos el día de ayer, que no es la primera vez. Ninguno quiso hablar, evidentemente. Sí, normal. Se van de largo hacia el vestidor. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está un líder, uno solo, dentro del terreno de juego durante el partido que levante la voz? No lo hay. Algunos dicen, Chucky Lozano. No confundamos la intensidad que luego manifiesta Chucky Lozano con el tema de liderazgo. Yo a veces hasta siento que al Chucky no lo incluyen en el grupo que lleva mucho más tiempo en selección mexicana. Que es lo que más tal vez intenta de manera individual romper esas cadenas. Y es un jugador que se expone. Entonces, hasta también se ve que muchas veces, Wario, él se empieza a desesperar. Se empieza a desesperar. Y empieza a pelear. Por la derecha como cuando en el Apoli. Chucky es nuestro mejor jugador. Pero es intenso, es valiente, pero no necesariamente es líder. No encuentro un solo líder en el terreno de juego que pegue un grito, que ponga orden. Al final, oye, a ver, yo como capitano que tú me digas, todos o tres vamos a dar la cara a las cámaras y vamos a... Es más, si yo fuera el Chaca, préstame el micrófono, Wario, eso es un honor. Ahora, Cris, no es porque yo espere la declaración. Sabemos que todos son policías que van a ir. No va por ahí. Yo tengo otra cosa. A veces es mejor que ni hablen. Para lo que dicen, mejor que no hablan. O sea, se ayudan más callados. Como decía en su momento Romario, algunos callados parecen poetas. La neta, mejor que no hablen. Para lo que van a decir, mejor que no hablen. Ahora, lo que sí te puedo decir es, ayer que escuchaba la entrevista que le hicieron tú y el señor Medrano al Tata Martino, hubo un momento en que incinó un poco el tema de que, bueno, a veces hasta la misma altura parece que a nuestros propios futbolistas le juegan contra. Cosa que desde a otras eliminatorias, ya algunos que juegan en Europa, no todos, pero algunos han insinuado que también les cuesta el jet lag, el cambio de horario, la altitud, la contaminación. Perfecto. Si el pretexto va a ser que la capital del país ya es un problema de oxigenación para el futbolista porque tiene poco tiempo para adaptarse, que podría ser, pues entonces dejemos de poner pretextos. Playas en México con estadio, ay, y ahora que no hay gente, entonces no tienes ni problema. Entonces, que si está bueno el estadio, que si no está bueno, que si está podrido, que si no está podrido, que si la cancha, vamos a jugar a nivel de mar. Que si el experimento, que si el protocolo. Si el jugador mexicano necesita jugar a nivel de mar porque en Europa juegan a nivel de mar, pero seguido, para quitar pretextos, para quitar pretextos, vámonos a Tijuana, no, es cancha sintética, bueno, vámonos a Veracruz, hace rato que no se juega, vámonos a Tampico, vámonos a Cancún, al Kraken, vámonos a Mérida, canchas, canchas de abajo nivel, o sobre el nivel del mar, tenemos, pero a borbotones. Pero yo creo que eso se está cayendo en el terreno de las excusas, ¿no? A veces la autocrítica es parte fundamental, no se está jugando bien, atraviesa una severa crisis, una severa crisis futbolística, yo no sé si le acabó el discurso al Tata o si al Tata ya no lo quieren, les tengo una noticia a los jugadores, así venga Klopp, Mourinho, Guardiola, vamos a seguir en las mismas, no es problema de entrenador necesariamente. Y se ha señalado mucho y me toca decir, inclusive eso porque como un ex delantero que aportó mucho, poco lo que sea al formato mexicano, por supuesto hoy en día se señala mucho al centro delantero, se habla de Funes Mori, se habla de Henry, de Jiménez, de Raúl, o hasta Hernández. Hasta Chicharito, se viniera en esta selección en este momento, también sería blanco de las críticas, porque no tenemos un jugador desequilibrante, víctima de un sistema, y no le llega a la mayoría, por eso. ¿Cómo le vas a exigir al centro delantero? Exactamente, no llega, entonces por eso inclusive se vencía más se expone más, pero no es, porque también uno habla de Funes Mori, los rejes, no, que tú traes contra, no traemos contra de nadie, nosotros queremos que México, ojalá Herrera, me cae el hocico, y mañana contra Panamá, con todo respeto, mañana no creo, porque después, pasado mañana, perdón, es que estoy emocionado, no, yo no son las 12, no, me cae y demuestra la gran calidad que tiene, porque sí sé que tiene calidad, pero demuestra, ya deja de, olvídense de los discursos, olvídense de las excusas, olvídense de querer justificar cosas que son injustificables, demuestra en la cancha que esta selección nos puede ilusionar a todos nosotros, y sacan gol. Toluca está en zona de liguilla, aunque les duela. Pasado mañana inicia el tour por Europa. ¿Cuál? Miguel Herrera y Héctor González Iñárritu, empieza el tour pasado mañana. ¿Y a qué van de tour? Para platicar con todos los jugadores mexicanos que andan por allá. O sea, se nos van a pasar otra vez, la neta, ¿ya qué van? ¿Qué vas a platicar con los de allá? Con casi todos, con casi todos, con dos no. A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿Con quiénes no? ¿Con quiénes no? ¿Con quién? Con Ulises Dávila y con Alan Pulido, con todos los demás sí. Ahora, pregunto, ¿y no tuvimos seis meses antes para poder viajar a las Europas? No, porque andábamos en la promoción de todo. Ah, ok. Ahora, la pregunta es, ¿qué demonios vas a hablar con Moreno, con Herrera, con el mismo Hernández, con los que juegan, con los que no juegan? ¿Qué vas a hablar con ellos, Warrio? No solamente es hablar con ellos, es hablar con los clubes, es entregarles un calendario, es solicitarlos en determinadas fechas. Mándaselas por internet, papi, por mail. El tema es aquí estar gastando el presupuesto y viajar. El tema es viajar, es pasearte. ¿Qué va a hacer el técnico nacional allá? Nada. Que se ponga acá a ver juegos de la, el campeonato, que medianamente hagan un trato con los clubes de México y que estos futbolistas que no juegan en Europa y que están en nuestro país, uno o dos veces a la semana, se pongan a entrenar juntos, porque si no luego nos llevamos papelones como el que estamos haciendo el día de hoy, en San Antonio. ¿Qué se van a pasear? ¿A qué van a platicar con Hernández? Si a Rande no le importa nada, si a Rande no juega con el Madrid, instituye la selección, ¿qué van a platicar con él? Si viene, esto es de lo que viene. ¿Van a platicar con Giovanni? ¿Van a ver a Herrera? ¿Qué van a platicar? Vela bien, no son ridículos, ¿qué van? ¿Van a pasar a Europa? Como vienen aquí a los moleros de shopping, doctor, por favor, ya paremos la mano, hombre. A mí que me lleven, entonces, señor, y tú que el piojo. No, yo también quiero irme a Europa con ellos, pues, total, si es para platicar, vamos todos, ¿no? Tragamos jamón de jabón, echamos vino, vamos a, a, a todos partes, paseamos, de Torre Eiffel, total, vamos a Francia, pues, ¿qué? No hay nadie, pero no importa, nos queda de pasada. Y si no hacemos que nos quede de pasada. Claro, la Torre Eiffel se pone todo sabroso, pues, ¿cuál es el problema? Yo quiero ir a Oporto. qué farsa. De todo el turno es la que me ha traído. Te digo, el vino alentejano, fantástico, y también tienen los mejores manteles del mundo, se hacen en Porto, por si quieres algo, yo ya estuve con ella, si quieres doctor, pues hacemos el turno, pásame el teléfono del piojo, y le empiezo a dar todas las cosas que tiene que ir a ver en esas ciudades, porque, ¿qué va a hablar con Herrera? ¿Qué le vas a decir a Herrera? ¿Quieres venir a la selección? Si es el mejor, ¿qué le vas a decir a Herrera? ¿A qué vas a Portugal? En estos momentos, somos testigos. No, no, doctor, esto es una petardez otra vez, empezamos con la misma cantaneta, te quiero ver, ahorita no hay problema, no hay problema amistoso, no pasa nada, te quiero ver en la Copa de Oro, cuando este tipo ponga su chamba en juego, cuando Herrera ponga su trabajo en juego, si no gana la Copa de Oro, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver, con la gira europea, y fui a ver los jugadores, las polainas, hombre, pinta a Turrea con Comex, el color del juego limpio, no puede ser, 88 minutos, y otro ridículo más, contra los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, que aparte, bueno, son nuestros socios, amigos, y demás cuestiones. ¿Y qué hacemos? Nos vamos de pase a Europa, doctor. Pero no tanto, o sea, va a ser agradecidos, pero no tanto, esa es la realidad, no nos pueden ganar permanentemente, y siempre, y alargar esta paternidad, o sea, neta, neta, ya empieza a ser incómoda, antes daba risa, o ya empieza realmente a, ¿no?, a causar escozor. Pero vamos a Málaga, a platicar con Paco Me, oye, ay, este Cameni no te deja jugar, hombre, qué mala suerte, pero tocó los miles, quedan a platicar, que los convoquen, y que se callen, porque la última vez que hicieron un favor al Porto, que porque querían Herrera, Herrera viajó, no jugó el partido, segundo, que tenían de la gira esta molera en Kansas, y Herrera viajó a Europa, y no jugó el partido por el cual lo había pedido el equipo portugués. Entonces, ¿qué vas a platicar con los europeos? Dejemos también de ser esta parte de negociar de forma tan endeble con los clubes locales, oye, que este juegue 45, ¿no?, oye, te presto a dos, oye, te presto a tres, ¿no?, ese tipo de negociaciones, históricamente, nos ha manifestado, ¿no?, que no son sanos, o sea, es decir, la selección, no importa, no pasa nada, ¿no? y se ve lo peor de todo, la pelota va hacia el área, atención que quiere el descuento del equipo mexicano, Jorobro en el fondo, Cruz Azul, Contena, que formó parte de la selección, pide 45 minutos a sus jugadores, el Chepo, que formó parte de la selección, pide que sus jugadores, nada más vengan la mitad, entonces, ¿estamos o no estamos? O sea, por eso luego nos va como nos va, ¿no?, a final cuentas, así es, o sea, siempre ha sido así, toda la vida, o sea, porque por ahí me dice, Sergio Bueno, pues Sergio Bueno, pues nunca he estado en la selección, entonces no saben, ¿no? Pero los que sí saben, también dicen que no, entonces, ¿de qué se trata esto? Pero a final de cuentas, es que tú se los, se los permites, o sea, estás haciendo el lobbying mal, estás negociando mal, estás, estás dando muchas concesiones, tanto enterras. Porque Justino nada más se dedica a traer dinero a la federación, doctor, porque Justino no aparece, porque Justino no pone la palabra, porque Justino no opina, nada más opina para defender al entrenador, y el entrenador se la pasa haciendo comerciales, está perfecto, pero cuando los resultados, como en este partido, específicamente, que es un clásico, contra quien juegues, y como juegues, es contra Estados Unidos, aquí hay que dar la cara, aquí hay que dar los resultados, aquí, en este partido hay que dar el resultado, en este, sí, gana el Ecuador 80 veces, vamos contra Bolivia, no importa, contra Estados Unidos, hay que ganar, y México no está acostumbrado ya a ganar, contra Estados Unidos no, después acumulamos estadísticas fantásticas, contra Estados Unidos, no, entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces nadie opina, nadie levanta, no, todo está perfecto, se llegan, llegan a los moletours, qué decir, perdón, ya se volvió un monólogo como Adán Ramones, lo de los hermanos dos santos, o sea, cuando tú pones un par de tweets, grotescos, tweets, sencillamente, confirmas lo que mucha gente dice, penosamente, que el futbolista americano no piensa, esta fue una muestra perfecta de una nulidad intelectual, tú no puedes aplaudir una agresión, punto y final, aunque sea tu entrenador, aunque sea tu cuate, aunque sea el tipo que te haya puesto titular, hay cosas que no se pueden hacer, y esta sonrisa socarrona, medianita, tuya, Guillermo Ochoa, que eres un portero para mí, mediano, desde cualquier punto de análisis, pero mucho más mediano en otros sentidos, esa sonrisita que tuviste durante todo el viaje de Atlanta a Filadelfia, festejando, insisto, esta histeria, este escenario demencial, ese tipo de personajes no pueden estar en una selección nacional, esos son los tipos que tienen que decir las cosas de frente, y luego nos preguntamos, ¿cómo nos va? ¿o por qué nos va? ¿cómo nos va? Ahí está la situación, no todo es el entrenador, no todo es el entrenador, empecemos a atender que los futbolistas de la selección nacional, hay varios, varios que están de más, pero varios, a fin de cuentas el día de ahí, y hay que agradecerle a Chile, que le quita la máscara a varios futbolistas, que decimos que son de élite, el señor Osorio dice Corona es Robben, o es Riverín, está este ese nivel, qué lectura tan confundida, Corona juega en el Porto, la Jun juega en el Porto, Raúl Jiménez juega en el Benfica, que es una maldita liga bananera, con total respeto para Portugal, la liga de México, con todas sus asquerosas, y múltiples miserias, es más competitiva, y tiene más paridad, que la liga portuguesa, no tenemos ningún futbolista de élite, el gran problema es que, nos los hemos creído, y estos tipos hacia adentro lo creen, este tipo de secuestros, y de cotos de poder, cuando tú tienes un equipo de polendas, insisto, de estirpe y de raza, estos son los momentos, perder con Chile, hoy, es un tema muy normal, que la historia nos diga, en los números de partidos amistosos, y oficiales, que México tiene mejores números contra Chile, ese es un tema, hoy perder con Chile, está dentro de un presupuesto natural y normal, Chile es mejor que México, lo viene siendo, hace un par, una tercia de años, el perder, como pierdas de esta forma, es terrible, pero allí es, cuando uno necesita ver, a los Moreno, y a los Ochoa, y a los Hernández, y a los Layún, que nos tomamos fotos, y somos unos cuates fantásticos, y tenemos una cofradía fantástica, y maravillosa, eso no sirve para un carajo, esas cofradías, no importa que se menten la madre, y no se quieran, y ni se volten a ver, cuando hay que romperse la crisma, por el tipo que está a un lado, ahí es donde yo necesito ver, que estos son futbolistas profesionales, hoy se abandonaron, hoy buscaron este lugar, no sé si cobarde sea la palabra, pero este, no, como hago, protegida del tema de, pido, hoy ofrezco disculpas en redes sociales, para medianamente, no, amainar el asunto, si no tienes, yo no voy a citar el nombre, pero si no tienes, por qué pedir perdón, no andes pidiendo perdón, si te rompiste el alma, y no decir este, otras cosas, no tienes poder, por qué pedir perdón, y si no lo hiciste, no tienes perdón, punto y final, entonces, esta selección, los he exhibido, que es blandengue, que es endeble, el entrador es totalmente responsable, también, porque aparte, siempre hay una lectura, es, el entrador no sirve para nada, traigamos otro, este grupo, los asucristas, hoy cuando estamos haciendo el partido de Francia, suiza, previo, este grupo, estuvo con el Chepo, estuvo con Herrera, está con Osorio, son exactamente los mismos, y no pasa absolutamente nada, no se autogestionan, no se exigen, se ríen todo el tiempo, no hablan con la prensa, se sienten superiores, y cuando hay que decir, somos superiores, son capaces de exhibir, esta maldita misión, donde queremos ir, muchos de los jugadores, que pertenecen a esta generación futbolística, son ídolos nacionales, y son ídolos nacionales, por mucho o poco, que hacen en sus clubes, la mayoría de ellos en Europa, otros tantos, porque han jugado en equipos importantes de México, porque mantienen su línea, dentro del seleccionado mexicano, durante mucho tiempo, eso, tiene un halo, intocable, daría la impresión, de que si tú te metes con los futbolistas, estás atacando a la patria, estás atacando a la bandera, estás atacando a los próceres, que nos dieron patria y libertad, estás atacando, a lo que representa ser, la mexicanidad, estás atacando a los chilaquiles, a los tacos, al mariachi, estás atacando a lo que nos representa, en las playas, el turismo, estás atacando a todos, a los aztecas y tal, estás atacando a la cultura mexicana, si tocas a los jugadores, estos jugadores, que tienen la época, de mayor mercadotecnia posible, de mayor exposición mediática, de todos los tiempos, que han ganado muy poco, con la selección o nada, porque ganar una copa de oro, yo les voy a contar, la copa de oro, en la vieja federación mexicana de fútbol, se utilizaba como cenicero, tú llegabas a las conferencias de prensa, de primera división, y la copa de oro, estaba al lado tuyo, y dices, ¿esto qué es? Ah, es la copa de oro, la copa de oro, mire, casi dos metros, estaba al lado tuyo, con la prensa, tú podías tocarla, manosearla, así era la copa de oro, porque la copa de oro se ganaba constantemente, hoy resulta que la copa de oro, hasta cuando el arbitraje está a favor de México, que hay que ir a los anales de la historia, para que en CONCACAF, el arbitraje te ayude, y a esta generación, el arbitraje le ayudó, ahora resulta que la copa de oro, es uno de los grandes blasones que se tiene, poner cada mes de enero, las cifras de lo que pretende ganar, la selección mayor, en los torneos en los que participa, parece ya una necedad, y un cinismo absoluto, por parte de los federativos, es decir, que vas a ganar la copa de oro, o que vas a ser finalista del mismo torneo, y que te echan por siete goles, en los cuartos de final, contra un candidato, de los más grandes que hay, es un fracaso ridículo, quien se va a responsabilizar por eso, nadie, los directivos, los directivos del fútbol mexicano, le tienen temor a los futbolistas, de la selección mexicana de fútbol, no le tienen temor, al chavo que no tiene contrato, al que lo ningunean, al que le cortan, le bajan el sueldo, al otro que lo dejan en el draft tirado, le tienen miedo a los caciques, por decirlo así, de la fama, y la fortuna del fútbol mexicano, aquellos que son los semidioses del balonpie nacional, aquellos que no me los toques, porque son patrimonio del país, a esos futbolistas, los directivos les tienen miedo, porque esos futbolistas, manejan mucho dinero a su alrededor, a esos les tienen miedo, a los demás no les tienen miedo, a los demás hay que ningunerlos, pero a los que forman parte de la selección, hace ocho años, no pueden con ellos, vienen técnicos, van técnicos, viene un porrista, viene un psicólogo, viene un motivador, viene un soldado, viene un filósofo, viene el que venga, y no funcionan, estos futbolistas, estas estrellas de papel, que tiene el fútbol mexicano, no funcionan, en los grandes escenarios, contra los grandes equipos, contra los que pensamos somos, y tenemos idea, de que somos mejores que ellos, no lo somos, nos hemos cansado de fracasar, en los grandes escenarios, en donde se analiza, y se observa, en una, en dos, en tres, en diez competiciones, quien es, un jugador importante, Chile, con el mismo tiempo, más o menos, de esta generación, de a poco, con distintos entrenadores, porque por ahí pasó Bielsa, porque por ahí pasó Borgi, porque por ahí pasó Sampaoli, y hoy tiene la pisi, los tipos no negocian, el esfuerzo, y la forma, no importa el técnico que venga, el sistema no se negocia, y en México, todo se negocia, porque hay de temor, a los próceres, del equipo nacional, y luego hay que revisar, perdón Fabiola, el tema de la, de la liga mexicana, o sea, existen reformas, en muchos sentidos, en nuestro país, o se están intentando, implementar como tal, la liga mexicana, si no se atiende, vas a tener un problema, seguimos creyendo, que tenemos, la mejor, cofradía, de europeos, hoy, no pasó absolutamente nada, yo si le agradezco a Chile, que nos puso, de un cachetadón brutal, que nos rompió la mandíbula, pero nos sentó, en el lugar, que merecemos, estábamos coqueteando, con el trono, y con el reinado, y muy la perpetuidad, y no, presidente vitalizo, nos puso un cachetadón, nos pasó a Luis Ramundo, la neta, Chile, muchísimas, pero muchísimas, gracias, nos pusiste, en nuestro sitio, y,